Hola a todos, muy buena tarde. ¿Cómo están? Hola Dani y hola Ana. Bienvenidísimos. Aquí veo que ya estamos listos para arrancar. Hola a todos, ¿cómo están? Excelente. Bueno, les cuento, estamos aquí desde el auditorio de LCI con nuestro evento Cosmetay, que ya está llegando más o menos a la mitad y comienza lo bueno. Bienvenidos a, o lo mejor, bienvenidas a esta Masterclass que está a cargo de Zona FX, que nos va a regalar un espectacular contenido respecto a efectos especiales, aplicación de prótesis libres de látex con técnicas nuevas de tipo también con paletas a base de alcohol, a cargo, claro, de la talentosísima Ana Fandiño, muchísimas gracias Ana por estar acá. Bienvenida a Cosmetay y bueno, creo que estamos listos para arrancar. Seguramente se va a comenzar a conectar más personas por el camino, pero pues bienvenida, la palabra es tuya. Gracias, gracias por la invitación. Estamos muy emocionadas por mostrarles a ustedes nuestros productos, los maquillajes, para que se interesen también por los efectos especiales y queremos mostrarles algo muy rápido, muy básico de lo que nosotros hacemos, para que ustedes se interesen también y también nos acompañen en esta Masterclass que vamos a hacer. Es cortita, pero es bien chévere. Buenísimo, muchísimas gracias. Entonces, quedan todos con Zona FX y Ana Fandiño. Vale. Bueno, entonces, vamos a comenzar. ¿Me están viendo todos bien ahí? Creo que sí. Como ustedes pueden apreciar, ya tenemos un pre maquillaje acá porque media hora para efectos especiales es muy cortito tiempo. Entonces, ya hicimos la aplicación de varias prótesis, que son prótesis, se llaman transfers, estas prótesis. Son unas prótesis nuevas que en el mercado o en la industria de los efectos especiales es nueva, lleva poco tiempo y está arrasando con las prótesis de látex o las prótesis de la base de silicona. Estas las prótesis son de última tecnología porque nos ahorran tiempo, nos ahorran presupuesto. Así que hoy les vamos a mostrar algo diferente de una prótesis de látex o una prótesis de silicona. No sé si ustedes, no sé si hay un chat o algo ahí si tienen preguntas mientras las vamos viendo. No alcanzo a ver. Sí, sí, perdóname. Buenas tardes a todos. Sí, la invitación es a que cualquier inquietud la puedan remitir al chat. Ya voy a colocar también mis datos en caso de que tengan alguna inquietud frente al programa. Entonces, continúa. Eso, perfecto. Gracias. Bueno, entonces vamos a terminar de realizar este maquillaje. Es un maquillaje que vamos a hacer básico, como les decía, de golpes y heridas. Aquí como ya ven, ya les pusimos una prótesis a nuestra modelo. Si alcanzan a verla ahí, en la parte del párpado de abajo y en el labio también le pusimos otra prótesis a base de tránsfers. Les voy a mostrar estas prótesis, los tránsfers, para que ustedes los vean. Los tránsfers, como ustedes pueden leer, tienen encapsulados como en una cartulina y en un acetato. Son diferentes a las prótesis de látex y a las prótesis de silicona. Las prótesis de látex, como ustedes ya lo conocen o la mayoría de ustedes la conocen, el látex es un caucho que es bastante flexible y era como el primer material que nosotros usamos o que se usó en la industria de los efectos especiales para cambiar la fisionomía de la persona. Luego entró, se introdujo la silicona, que es un material muy hiperrealista que nos ayuda también a tener sensación de piel. Y luego, al final, llegaron los tránsfers, llegaron como a reemplazar un poco el látex, porque el látex tiende a ser un poco abrasivo a la piel y tiende a formar un poco de alergia en la piel. Entonces, los tránsfers son libres de látex. Las personas que son alérgicas látex pueden usar estos tránsfers sin ningún problema. Estos son a base de adhesivo y el adhesivo es un adhesivo medicado, así que no va a haber problema. ¿Ok? Todos están viendo? ¿Sí? ¿Todos ven? Entonces, vamos a hacer la aplicación de este tránsfers en el párpado móvil de nuestra modelo y quiero mostrarles cómo funciona. Entonces, este tránsfers tiene acá adelante un acetato que es el que cubre de que el pegamento no se vaya a dañar. Entonces, voy a quitar el acetato con mucho cuidado. Lo quito. Una vez remuevo el acetato, queda el tránsfers libre ya para aplicar directamente en la piel. No necesito ningún tipo de adhesivo porque esto ya tiene adhesivo el tránsfers. ¿Vale? Simplemente lo que necesito es ubicar el tránsfers en la parte del cuerpo que yo lo vaya a aplicar. En esta vez, lo vamos a aplicar en el párpado móvil. Ya me he hecho un trozo. Ya aquí le corto un poquito. Voy a cortar lo más a ras posible. Para no tener problemas. ¿Ustedes alguna vez han visto los tatuajes que están en los paquetes de papas o en los helados? ¿Y han puesto alguna vez esos tatuajes temporales? Pues estos tránsfers funcionan como un tatuaje temporal. Funciona de la misma manera. Yo lo ubico en la parte que no voy a poner mi prótesis. Con mucho cuidado. Y lo que voy a hacer ahora es con agua voy a mojar. Con agua voy a mojar la cartulina que ustedes ven acá o el cartón que ustedes vean. Lo voy a mojar y eso me va a hacer la transferencia de la prótesis del cartón a la piel. Por eso se llaman prótesis tipo tatuaje. Tengo un panito húmedo. Lo mojo. La prótesis tiene que estar bien adherida a la piel y el cartón debe estar bien, bien, bien mojadito con agua. La recomendación es que sea con agua, no con alcohol. Mojarlo con agua y el va soltando. El cartón cuando ya está bien humedecido, el va soltando su luz, se va cayendo su luz. Si necesito más agua, vuelvo. Me descogo el pañito. Y vuelvo al cartón. Mientras humedezco el cartón, hago presión para que la prótesis quede adherida. Y ya está empezando a soltar. Y con un copito, voy a pegar los bordes que quedaron libres. Los voy a pegar. Si me quedó algún borde grueso, lo que puedo hacer yo. Voy a hacer un poquito de alcohol isoprofílico. Con un copito. Difumino el borde grueso. Y el borde ya va desapareciendo. La modelo ya puede abrir el ojo en este momento, pero como ven, no tiene mucha movilidad porque la prótesis hace que el ojo esté mirando siempre hacia abajo. No puede abrir el párpado. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver cómo queda la prótesis? Aquí están haciendo una pregunta. Te las voy a ir contando. Por favor. Nos dicen si por algún motivo quiero reutilizar la prótesis. ¿El acetato me permite guardarla de nuevo o guardar otra prótesis? No. Nosotros recomendamos que las prótesis no se reutilicen. No se reutilicen. Así sean personales. Así sea que tú te hagas tu propio maquillaje, que tú te apliques tus prótesis. Lo importante es no reutilizarlo. ¿Por qué? Porque las prótesis tienden a cerrar el poro. Cierto. Y con un uso constante de prótesis, nuestra piel se puede ver afectada. Nosotros tampoco sabemos qué podemos tener, ya sea en la piel algún tipo de afección o algún tipo de una bacteria o algo. Y si nos volvemos a colocar la prótesis, la reutilizamos, nos podemos volver a infectar de algún agente externo. Entonces, la recomendación es no reutilizar las prótesis. Una vez la prótesis aplicada y es retirada, la tienes que desechar. Perfecto. Está muy buena esa pregunta. Porque si hemos visto que la gente trata de reutilizar las prótesis porque son bastante costosas. Al reutilizarlas, pues obviamente digamos que se ahorran. El volverlas a hacer, pero eso no está bien hecho. Bueno, entonces le voy a aplicar polvos a la prótesis. Porque como está hecha a base de pegamento, se nos pueden pegar los pinceles, nuestras brochas y tenemos que aislarlo. Una vez nuestra prótesis está lista, empezamos a maquillarla. Le vamos a dar el mismo tono que le dimos aquí abajo. Le lo vamos a dar aquí arriba. Vamos a aplicar maquillaje a base de alcohol, que es maquillaje profesional que nosotros usamos en la industria de los efectos especiales. Ya que al ser a base de alcohol, el pigmento queda adherido al poro y no se corre. Ustedes pueden ver, no se corre como el maquillaje graso o algún maquillaje a base de agua que también tiende a correr. Este maquillaje a base de alcohol no se corre. Ustedes pueden tener grabaciones con días de lluvia o debajo del agua y el maquillaje no se va a correr. Estas son las paletas de maquillaje que nosotros vamos a usar de la marca Skrill Illustrator. Pueden ver ahí. Nosotros son AFX y somos distribuidores de esta marca. Así que con nosotros pueden conseguir estos productos. Debemos tener mucho cuidado cuando maquillamos alrededor de los ojos. Y aquí como vamos a usar alcohol, debemos ser muy cuidadosos que no entre el alcohol dentro del ojo o dentro de las mucosas, para no hacer sentir mal a nuestro modelo. Cierra el ojo. Voy a empezar a darle un tono rosado. Ya que la prótesis tiene un tono muy similar al tono de la piel de nuestro modelo, no tengo que hacerle corrección de color. Sino que de una vez ya voy a aplicarle el tono para empezar a hacer el color del moretón. La técnica que estoy usando se llama pláter. Y es con un pincel. Si no tienen este tipo de pincel, puede ser una brocha. ¿La ve? Puede ser una brocha de ferretería de una pulgada, pulgada y media. Y la cortan como de un centímetro y medio a dos centímetros para poder hacer este tipo de efecto. Esta técnica se llama splat. Si no consiguen la brocha, también pueden hacerlo con un cepillo de dientes de cerdas duras. También pueden hacer esta técnica. No hay problema. Esta técnica lo que nos ayuda es que al salpicar el producto queda como si fuese poro. Entonces, no me tapa poro, no queda la piel tan suave, tan tesa, sino que queda la piel con una técnica o con una textura de poro como poro reventado. Entonces, esta técnica del splat se la recomiendo mucho cuando vayan a hacer efectos especiales. ¿Tienen alguna otra pregunta mientras yo voy a hacer? Nos están diciendo que sí, que no se ve bien, que tal vez sí pueden bajar la intensidad de la luz. No sé qué tan viable sea. Ok. ¿Ahí? ¿Mejoró? ¿Cómo lo ven? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Quedo igual? Si nos pueden indicar, por favor, yo lo veo bien. Pero. Ya lo veo mejor, mejoró un poco. ¿Mejoró? Ok. Ya he ido mejorando, perfecto. ¿Sí? Listo. Ustedes nos van diciendo y nosotros aquí les hacemos caso a lo que ustedes nos digan. Bueno, entonces voy a continuar. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, aquí yo alcanzo a ver, no sé si ustedes alcanzan a ver desde allá. Aquí yo alcanzo a ver un bordecito que no alcanzo a difuminar. Entonces, con los bordes gruesos que no se alcanzan a difuminar con el alcohol, ¿qué hago yo? ¿Qué debemos hacer? Entonces, vamos a hacer un poquito de adhesivo, que también nosotros manejamos esa marca acá en Zona Fx. Y colocamos un poquito de croce en el borde a toquecitos para que nos haga textura también de poro. Y vamos a sellar ese borde a toquecitos para que nos haga textura también de poro. Ana nos dice que casi no se escucha nada. No sé si de pronto, Ana, puedes de pronto subirle a tu volumen. Debe ser porque tengo el tapabocas puesto. Es que no me lo puedo quitar porque ustedes sabrán la parte de bioseguridad. Estoy aquí con otra persona y no puedo quitarme el tapabocas. Voy a hablar más duro. Si me escuchan, me avisan. Si no, pues entonces hablaré más duro aún. Está perfecto. Listo. Bueno. Entonces, como les decía, tengo un borde grueso que no se difuminó. Entonces, lo estoy sellando y lo estoy tapando con Proce, que es un adhesivo que nosotros manejamos para prótesis. La marca Monster Makers, que tiene el adhesivo Proce, nosotros también lo distribuimos aquí en Zona Fx. Una vez ya sellamos nuestro borde, le vamos a aplicar talcos, porque acuérdense que el Proce tiene un poco de tap, o sea, de pegante. Cuando se seca, queda pegachente un poquito. Entonces, tenemos que sellarlo con polvos, porque si no, nuestras brochas y nuestros pinceles van a quedar pegados al Proce. ¿Ok? Aquí ya mi borde desapareció. Nos dicen que se acerquen más a la cámara porque la luz no deja ver los efectos. Eso. ¿Ahí sí lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? Bueno, este fue el bordecito que yo ahorita borré, que se notaba un montón. ¿Listo? Entonces, me voy a alejar un poquitico. ¿Ahí está bien para que ustedes vean? Perfecto. Listo. Pronto. Exacto. Perfecto. Muchos problemas técnicos, muchos problemas técnicos aquí. Bueno, voy a seguir entonces con la técnica de splatter. Mucho cuidado con el ojito. Perdón si me les atravieso ahí, pero tengo que maquillar a la modelo. Como ven, ya va tomando un color más parecido al párpado de abajo. Y en esta esquina de acá voy a aplicar el color con una esponjita porque el pincel no me da. ¿Qué hago yo? Yo tomo los quesitos, estos quesitos, que son libres de látex, los corto y les hago textura. Les hago una texturita. Con esa textura, yo voy directamente ya a maquillar la prótesis. Listo. Entonces, la esponja, como me da textura, me da textura de poro, puedo continuar con el maquillaje. Un segundito. Listo. ¿Ahí ven? ¿Se están viendo, chicos? Chicos. Sí, perfecto. Sin problema. Bien. Como les decía, tenía otra prótesis acá abajo. Esa la vamos a terminar de maquillar. Y el que la esponjita tenga textura me ayuda a mí también a recrear textura de porito reventado. No estoy difuminando, sino simplemente desde a toquecito lo que estoy haciendo. ¿Ok? Bueno. Bueno. Vamos a poner una última prótesis. Vamos a poner una última prótesis de cortada acá en la ceja. Con la misma técnica. La misma técnica, chicos. No hay problema en que ustedes apliquen esto en las cejas. Sí. De pronto un poquito de pelo. Ustedes tienen que usar estas prótesis con el pelo. No hay problema porque el adhesivo no le hace daño al cabello. ¿Ok? Que ya está muy bien arriba de la cámara de pronto. Listo. Entonces, otra vez con mi pañito húmedo humedezco. lo dejo por unos segundos y quede bien, bien, bien humedecido. Mi papel transfer, que es el que va a hacer la transferencia. Vamos a subir un poquito la cámara para que ustedes puedan ver y no se pierda por la luz. ¿Y se ven bien? ¿Ven mejor? ¿Ven mejor? Listo. Entonces, aquí ya empezó a salir la prótesis. El papel ya se está cortando. la prótesis ya está saliendo y me ayudo con mi mismo panito para que quede adherido. ¿Y no ven? ¿Y le alcanzan a ver? Al principio van a ver los bordes como en desorden un poquito, pero con el alcohol ya lo vamos a difuminar. Listo. Listo. Y lo mismo. Los bordes que veamos que quedaron gruesos les vamos a aplicar ProSave a los lados para que queden fijos. Listo. ¿Se ve mejor? ¿Se ve mejor? Chicos, por favor, confirmenlo. ¿Cómo lo están viendo? Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Ok. Gracias. Bueno, más preguntas, más preguntas acerca de, no sé, productos, de lo que estoy haciendo, defectos. Cuéntenos, por favor. Sí. Sí. listo. Y voy a poner los polvitos y voy a empezar a maquillar la herida que acabo de hacer por dentro vamos a hacer la cortada por dentro primero y luego si hago el maquillaje de afuera en borotón con un pincel bien delgadito voy a empezar a darle color negro para profundidad a mi herida ustedes saben que las paletas a base de alcohol se manejan como tipo acuarela entre menos alcohol y más pigmento pues va a pigmentar va a quedar un color más fuerte entre más alcohol y menos pigmento pues va a quedar un color traslúcido eso es lo que necesitamos traslúcido para que podamos ver también el tono de piel de la persona o del modelo esta técnica de transfer se crearon para la película no sé si ustedes la vieron la pasión de Cristo sí señora si ustedes ven los latigazos de esa película todos los latigazos de la película se hicieron con esta técnica con trámites ahora voy a colocar el tono sangre que me va a dar la sensación de que la piel está abierta ¿si se ve bien ahí? ¿cansan a ver? sí, perfecto genial listo entonces ahora voy a empezar a darle color a la herida color de moretón con la paleta FX esta es la paleta básica de efectos especiales para hacer moretones para hacer heridas para hacer rasguños esa es la paleta básica que debemos tener todos los efectistas para poder realizar este tipo de maquillajes también se ve que si el que se ve el que se ve que se ve Vamos a extender el moretón, porque como lo pueden ver, estuvo muy golpeada aquí la chica. A este moretón le vamos a poner verde también, un poquito de amarillo, que nos vea tan rojo. Porque como ustedes saben, los moretones tienen varios colores y tienen varios estados. Los moretones no solo son rojos completamente o morados completamente, tienen otros tonos. Tienen tonos verdosos también, tienen color también grisáceo, amarillo. Entonces, dependiendo también del estado en el que esté el moretón, debemos hacer, podemos copiar o debemos recrear esos colores. Lo bueno de las paletas de alcohol es que tienen los colores exactos del moretón. Entonces, no tenemos que estar haciendo mucho o mirando con qué otro color o con qué otra paleta yo puedo complementar para hacer este moretón. Nos están preguntando, ¿cuánto vale esa paleta de efectos? La paleta de efectos, estas paletas grandes, la paleta grande, porque viene la versión pequeña, la paleta grande tiene un costo de $359,950. Y la paleta pequeña, que es la mitad de esa paleta, ya te la muestro, tiene un costo de $259,500. Se dura un montón porque es a base de alcohol. Y estas paletas o esta marca es la que usan todos los maquilladores de Hollywood para sus películas. Aquí está. La versión grande, la versión pequeña. ¿Y la ve? Sí, pues. Ya. Aquí manejamos la marca completa de Skin Illustrator. Entonces, son paletas, glazing gels, que son estos geles a base de agua que utilizamos alrededor del ojo. Tenemos adhesivos, tenemos también colores solitos, individuales. Si no quieres la paleta completa, puedes adquirir el color solo o armar tu paleta a base de los individuales. Aquí veas. Entonces, bueno, vamos a terminar acá con la herida que le hicimos aquí en nuestra modelo en la ceja. Vamos a dar un poquito de color piel, porque está muy amarillo. La recomendación es que si van a trabajar transfer para prótesis. Los transfers deben ser delgados, sino más de 5 milímetros de grosor para que les pueda hacer la transferencia. Si son muy gruesos, no les va a hacer la transferencia al transfer. Entonces, que lo hagan de 5 milímetros de espesor y transfer pequeños es lo recomendable. Así pueden colocar varios más rápidos y no se complican con uno grande. Los invitamos a que aprovechen, hagan preguntas. Este espacio es por y para ustedes, así que hagan todas las preguntas que deseen. Necesiten. ¿Qué dudas tienen? Nos encontramos acá en Bogotá. En este momento, pues no tenemos atención al público, pero sí atendemos por nuestros canales Instagram, Facebook y WhatsApp también. Voy a poner otro poquito de polvo acá, porque se me está pegando la brocha. ¿Cómo aparecen en Instagram? Arroba, zona, guión al piso, Fx. Ahí les vamos a escribir en el chat nuestro Instagram. Adicionalmente, les comento tal cual como lo ven en el chat, si desean información acerca de nuestro programa técnico profesional maquillaje artístico, allí están los datos. Me pueden escribir, ya algunas personas lo han hecho y poder brindarles toda la información. Recuerden que hay beneficios importantes para los que asisten, están asistiendo a esta actividad al día de hoy. Gracias. Sí, aprovechen, hagan preguntas. Hagan preguntas acerca del programa, hagan preguntas acerca del maquillaje, que quieren saber. Porque pues esto se va a acabar en un momentito. Gracias. Voy a dejar esto aquí abierto y a lo último le voy a poner un poquito de sangre. Bueno, Catalina nos dice, para los que ya somos estudiantes del SI, ¿habrá alguna clase de descuento? Digamos que este si ya, si quieres me escribes al WhatsApp y ya lo manejamos, lo escalamos directamente con las personas encargadas. Bueno. Entonces, vamos a dejar, como estamos de tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo nosotros acá? Es una hora, ¿cierto? Es hasta las tres, si no estoy mal. Pues me habrán dicho dos y medio. Estamos, estamos perfectos de tiempo, Ana. No te preocupes, hasta las tres, tres y diez, está bien. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es adicionar un poquito de sangre a la herida abierta que acabamos de hacer. ¿Se alcanza a la herida abierta que acabamos de hacer? Y con un quesito, una parte de un quesito, lo que voy a hacer es colocar la sangre en los lados. Para hacer más dramática la herida. Y con un quesito, una parte de un quesito, lo que voy a hacer es colocar la sangre en los lados. Gracias. 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 Aquí una pregunta. ¿Qué prótesis utilizaste? Las que les comentaba a base de transfers. Estas prótesis que ven acá. Son transfers. Tenemos varias prótesis o en la industria de los efectos se utilizan varias prótesis. Están los transfers que son estas que les decía que son la última técnica que se está utilizando. Tenemos prótesis a base de silicona encapsulada que son estas que son las que normalmente se utilizan en el medio. Y estas prótesis que son de látex. Las de látex fueron las primeras que aparecieron en la industria. Pero como causaba reacción alérgica después crearon la silicona. Y la silicona tiene el plus de que es hiperrealista y que te da la sensación de piel. Pero estas prótesis también tienden a ser bastante costosas y uno se demora un poquito más en la aplicación. Y estas que son las transfers que estamos usando. Estos transfers aparecieron para hacer el reemplazo un poquito a las prótesis de látex y a las de silicona en cuanto a tiempo y en cuanto a presupuesto. No puedes hacer, digamos, un maquillaje de cara completa con solo transfers o una caracterización completa con solo transfers. Eso sí, le toca hacerlo con silicona, con una prótesis a base de silicona. Los transfers se hacen pequeños para zonas pequeñas, para maquillajes pequeños. Que no demanden tanto tiempo y no demanden tanto, tanto detalle. Entonces, no sé si ustedes alcanzan a ver ahí ya el maquillaje, lo que hicimos, la prótesis. Nuestra modelo no puede abrir el ojito, obviamente, porque le pusimos una prótesis en el párpado móvil. Y le pusimos otra prótesis en el párpado inferior para que se vieran los hinchados. Pusimos otra prótesis en la ceja, como una herida abierta. Esa prótesis la pusimos ahí también. Y pusimos otra adicional en el labio para que se viera el labio hinchado. ¿Alguna otra pregunta? Ya para terminar el look, pues, se puede soltar el pelo. Se le puede ensuciar un poquito el pelo para que se vea que, pues, los golpes o el accidente que tuvo, estuvo bastante fuerte. Ya eso es como de toque final. Si ustedes lo quieren hacer así, pues, se hace así, se pone el vestuario. No sé qué más preguntas tengan. Una pregunta. ¿En el ojo pusiste alguna prótesis? Sí, tiene dos prótesis. Una en el párpado móvil, acá, y otra acá en el párpado inferior. Tiene dos prótesis. Que fueron muy parecidas a estas de acá. No se alcanza a ver porque, pues, ya el maquillaje lo cubrió, que eso está bien, eso está chévere. Si ustedes no lo alcancen a ver, eso quiere decir que, pues, quedó bien fundida la prótesis. Nuestra modelo trata de abrir los ojos, pero no puede porque, pues, la prótesis no la deja. Y, como yo cubrí los bordes, pues, no se alcanza a ver qué es el ojo de ella y qué es la prótesis. Lo importante de un maquillaje de efectos especiales es que no se vean los bordes, que parezcan lo más hiperrealista posible. Que no se vean los bordes con eso, pues, tú engañas al espectador. ¿Alguna otra pregunta? ¿Son muchas horas esas preguntas? Voy a quitarle un poquito de sangre de acá. Están cubriendo la prótesis. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No hay problema en aplicar este tipo de prótesis en las cejas, porque con el removedor la prótesis sale normal. Así que no hay problema de que se vayan a jalar los pelitos o que vayan a quedar calvitos o algo así. No, no hay problema. Este es el removedor que nosotros usamos para quitar las prótesis después. Pregunta. ¿Qué tipo de pinceles utilizaste para aplicar el maquillaje? Bueno. Utilicé unas brochas y unos pinceles de una marca especial que se llama Dillium Tools. Utilicé esta brocha, que es el splatter, con el que hago la textura del foro. Utilicé esta brocha también para hacer efectos especiales. Esta es la colección de efectos de Dillium Tools. ¿Y lo descansan a ver ahí? Sí. Sí. Sí, perfecto. Otra pregunta en chat. ¿Qué productos manejan para la creación de prótesis? Tenemos la marca Monster Makers que manejamos. Tenemos Monster Clay para hacer escultura. La marca Polytech también que nosotros distribuimos. Tenemos silicona para hacer las prótesis en silicona que les acabo de hacer, que les acabo de mostrar. Ahora, tenemos las paletas a base de alcohol, la marca Skin Illustrator. Tenemos la marca Monster Makers, que son los adhesivos para aplicar las prótesis. Tenemos también los encapsuladores para encapsular la silicona. Tenemos también las hojitas del transfer, que son estas, para hacer los transfers. También las tenemos. Tenemos casi, básicamente, todo lo que necesitas para hacer efectos especiales. Nos preguntan, ¿dónde podemos encontrar un catálogo con los precios? Catálogos no manejamos como tal. Precios por nuestras redes, por Facebook o por Instagram o por nuestro WhatsApp. Ahí nosotros les damos precios de productos. Les decimos disponibilidad del producto. Y también la forma de pago y los envíos. Les voy a mostrar otro producto que se llama Mouth FX, que es para aplicar en la boca y que pintura un poquito los dientes. Es vegan, así que no hay problema si la persona se los pasa. ¿Alcanzan a ver? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Es cruelty free. Es vegan, la marca es Kigen Illustrator. Es cruelty free. Los Mouth FX son vegan, gluten free, peanut free, sugar free and cruelty free. Así que yo creería que todo el mundo puede usar estos productos. Bueno, ya como ven, nuestro modelo pues está bastante ya golpeado. Y ya para finalizar voy a poner un poquito de sangre afuera del labio, pero no de la que acabamos de usar, sino de la que está arriba. Para complementar la sangre que tiene en la boca. Bueno chicos, ¿qué más preguntas? Pregunta en chat. ¿Manejan prótesis dentales? También, todo lo manejamos costumizado. No manejamos prótesis o no manejamos ese tipo de prótesis en general para público, sino muy costumizado. Lo que necesite, lo que necesite la persona, nosotros se lo realizamos. Dependiendo, obviamente, porque pues hay que sacar un molde de los dientes, hay que ser modelado. Entonces, no todos los dientes de todo el mundo son iguales. Entonces, no a todo el mundo les va a quedar igual. Las prótesis dentales. Entonces, eso sí lo manejamos costumizado. Otra pregunta. ¿Qué es lo más difícil de crear un personaje con efectos? ¿Qué es lo más difícil? Pues que el diseño que tú tengas en papel lo recrees en físico. Eso es lo más difícil. Que lo de papel quede impreso en la piel igual. Eso es lo más difícil. De resto, si tú sabes las técnicas, si sabes de productos, si sabes de aplicación, no hay problema. Lo importante es que el skate que tú tengas de tu personaje lo puedas pasar ya a físico. Otra pregunta. ¿Son distribuidores de los materiales para la realización de esas prótesis dentales o solo ya customizadas? No, nosotros vendemos la materia prima. Vendemos materia prima y vendemos también los servicios dependiendo de qué tipo de prótesis necesites. Vendemos todo, pues, acá como la materia prima, la silicona. Si tú ya sabes hacer efectos, si quieres hacer un personaje o quieres hacerte algún efecto directamente, acá con nosotros puedes encontrar los materiales para hacer las prótesis. Pero también, si no sabes hacer prótesis y necesitas unas prótesis específicas, acá nosotros también ya hacemos las prótesis. Otra pregunta, chicos. Pues aquí ya terminamos. Pueden ver la prótesis del ojo, pues ya no se dan los bordes. Acá abajo tampoco se dan los bordes. Aquí ya está la sangre. Abajo pusimos un poquito de sangre para el labrizado. No sé si tienen más preguntas. Genial. Es algo muy básico, pero aún así, pues, tienes su ciencia de saber qué es lo que tenemos. De saber aplicar las prótesis, de mirar qué colores son los adecuados, la sangre y todo. Así que, pues, espero les haya gustado y que se inscriban al programa. Ya van a aprender todas estas cositas también. Y si necesitan productos con nosotros, con mucho gusto, nosotros les prestamos el servicio de venta y de servicios también de efectos especiales. Gracias, Ana. Excelente. Es muy importante y que, claro, la calidad de este maquillaje está precisamente por ese nivel de detalle, por ese cuidado en los bordes, en las terminaciones y demás, sobre todo porque estamos hablando de maquillaje de efectos especiales para audiovisual. En donde, claro, tenemos estos planos, close ups, primeros planos, en donde es muy importante cuidar este hiperrealismo. Ana, quedamos súper contentos como siempre con tu participación. Gracias a ZonaFX, lo pueden encontrar en Instagram como arrobasona-fx. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Espero que les haya gustado. Y continúen con los masterclass que están buenísimas. Aprovechen los programas del LCI, que también es una universidad perfecta para la parte de maquillaje y formación. Así que muchas gracias. Los esperamos los que quieran venir o los que quieran escribirnos por DM. Con mucho gusto los asesoramos en lo que necesitan y que continúen este día tan chévere con las masterclass. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y antes de que se vayan, no se olviden, el link para ver a Carolina Lebrun está disponible en la página web. Entonces, pues, no se lo pierdan. Ese es el evento de cierre más. Una sorpresa. Vamos a ver el resultado del maquillaje en vivo, que está espectacular. Nos vemos ahora. Que estén bien. Gracias, Ana. Gracias a todos. Chao. Chao.